Bien, retomamos el tema con Ian McHark. Aquí queda evidenciado por qué la adopción de estos principios de conservación pueden evitar la destrucción y asegurar la mejora de los aspectos más positivos. Por este método de análisis por las diferentes capas que componen el suelo. Y aquí vemos cómo se comportan todos los sustratos geológicos que hay debajo de una ciudad. En este caso particular está analizando Houston. Entonces vemos cómo los acuíferos se van trasladando debajo del suelo en las distintas capas que lo componen. Y esta es la razón de ser por la que hay que dividirlos en los distintos planos que componen el suelo para tener una acabada noción de cómo funciona la circulación interna, en este caso, de los acuíferos que están cerca de la ciudad de Houston. En este caso particular podemos ver por qué el crecimiento planificado es mejor que el crecimiento incontrolado y además es más rentable. Porque uno puede prevenir efectos nocivos de la erosión hidráulica sobre los terrenos cuando uno tiene diferentes composiciones de absorción de terrenos. Entonces tenemos terrenos que pueden ser impermeables y terrenos permeables. Entonces si uno quiere evitar la erosión del agua sobre el terreno natural puede disponer, por ejemplo, como se ve en este caso, de distintos taludes o pequeños diquecitos en los que el agua se va frenando y de esa manera le va dando tiempo al terreno permeable para absorber la cantidad que sobra y evitar así el daño erosivo sobre el suelo. Trabajando con estos distintos planos para poder planificar adecuadamente el crecimiento, se pueden ir eligiendo, como vemos en los diferentes casos, las distintas opciones. Entonces, por ejemplo, frente a la posibilidad de erosión sobre el terreno, elegir los lugares de permeabilidad, si la pendiente es suave y si la pendiente es más fuerte, tener la posibilidad de colocar esos reductores de velocidad, como si fueran los reductores de velocidad del tráfico, para poder permitir un mayor tiempo de absorción. De la misma forma, construir los edificios en los lugares de menor absorción, dejando libres los de mayor permeabilidad. O eventualmente, si hay distintas zonas, como vemos acá, de mayor impermeabilidad y mayor permeabilidad, construir sobre pilotes en los de mayor permeabilidad para dejar el terreno disponible. Y de la misma manera, por ejemplo, construir las caminerías. Uno de los trabajos más importantes que hizo McHarg fue en la localidad de Staten Island, donde realiza un estudio sobre el territorio que aclara y esclarece los valores naturales intrínsecos de cada zona y pone de manifiesto su relación inherente con los valores sociales que derivan de los mismos. Dándole a los estudios esa subdivisión en las diferentes categorías y planos para usar referentes individuales para cada factor. Y así es como van apareciendo estos nueve planos diferentes de análisis de la localidad de Staten Island. Finalmente, los valores de conservación, recreación y urbanización atendidos adecuadamente van colocándose en los diferentes planos que se superponen y entonces uno tiene claramente una información más extensa y más profunda. Entonces, como decíamos, estos valores de conservación, recreación, urbanización y uso del suelo se van superponiendo en tres planos distintos, las tres capas se van superponiendo en una sola vista y entonces nos dan a nosotros la información requerida y la data pertinente para proceder con un diseño de una manera mejor informada. Los grados denotan la intensidad de cada uno de los valores en cada plano. Acá tenemos la superposición completa. Esto después se conocería como el nombre de GIS, Sistemas de Información Geográfica, Geographical Information System, que son esos sistemas de superposición de diferentes planos para lograr la información más completa en un lugar. Esta es una experiencia que se hizo en el Perú, donde en tres dimensiones se van expresando también las mismas características y los mismos elementos compositivos desde la geología, que está obviamente debajo de la superficie, hasta los elementos en superficie. Una de las formas de expresar esta información en tres dimensiones. Entonces, redondeando las ideas de McHark, estas todavía inspiran reacciones entre los arquitectos paisajistas. Se ven a sí mismos trabajando dentro o en contra de la tradición histórica. Durante tres décadas, McHark ha provocado a otros para formular preguntas y plantear respuestas sobre la relación entre la arquitectura del paisaje y el ecologismo. McHark también estaba interesado en el diseño de jardines, como hemos visto, y creía que todas las casas debían diseñarse y planificarse con un buen espacio verde. Los arquitectos paisajistas continúan abordando los problemas planteados por McHark, sus éxitos y sus fracasos, las metas y estándares que estableció y las inconsistencias incorporadas a sus palabras y sus acciones. Es difícil imaginar cómo sería la arquitectura del paisaje hoy sin la presencia y el aporte de McHark, quien aún perdura en sus publicaciones, sus actividades docentes y sus logros profesionales. Algunos de los epistemes, o sea, de la construcción de conocimientos que nos ha dejado McHark, la forma en la arquitectura no sólo debe seguir a la función, sino también debe respetar al ambiente natural donde está emplazada. La modernidad urbana industrial fue definida, en su momento, como un estilo dominante y destructivos. Estos dos conceptos, bastante obvios ahora, hoy, en el siglo XXI, a finales de 1960 tuvieron un impacto absolutamente innovador. El crecimiento es inevitable, pero el desarrollo no implica expoliar el ambiente. Se requiere prevenir una mala gestión de la tierra. El hombre antropomórfico y antropocéntrico no busca la unidad con la naturaleza, sino su conquista. Se debe identificar los procesos sociales y naturales y superponerlos, los que venimos insistiendo, combinar el ambiente natural y el ambiente cultural, complementándolos a ambos. El impacto en una parte del sistema natural perturba todo el conjunto y, por lo tanto, se necesita un enfoque holístico, o sea, un enfoque integrador. Como decíamos, estos conceptos, que hoy son bastante generalizados y obvios, en 1960 realmente fueron una innovación. Ahora les voy a dejar una serie de definiciones con las que hemos venido trabajando desde el principio a manera de repaso y a manera de reafirmación de esos conceptos. Gracias. Gracias.